hola hola a todos aquí nos ha salido esta publicidad donde nos prometen premios y regalos porque somos los visitantes 999.999 y que hemos ganado algo no caigan en estas falsas publicidades estos son unos atrapabobos donde nos roban las direcciones del correo electrónico y nos envían más felicidad o simplemente nos llevan a páginas truculentas aquí les voy a enseñar cómo evitar esta publicidad no en un ciento por ciento puede ser en un 80% o un 70% ya lo van a ver sin necesidad de descargar ningún software es algo muy sencillo no necesitan ser programadores yo sé que muchos programadores expertos que conocen mucho del tema han subido vídeos a youtube sobre esto pero han omitido algunos pasos muy importantes que finalmente no nos permiten hacer estos cambios de nuestro sistema y evadir esta publicidad sin necesidad de bajar ningún software aquí hay un par de ejemplos este es una página que se llama download.com ahí están estos dos avisos publicitarios en este caso son inofensivos y tras correr este digamos este cambio que les voy a explicar desaparece y la página se reacomoda es una página más limpia y mucho más llamativa aquí no hay trucos no les pido dinero simplemente les enseño lo que yo sé vamos a actuar sobre el disco C y vamos a modificar un archivo que se llama host o una carpeta mejor dicho esto está en cómo he llegado a host primero abro la carpeta aquí en disco C doy clic después voy a buscar la carpeta windows que es una carpeta importante normalmente está protegida ahí donde fallan algunos digamos personas que han subido vídeos donde me explican cómo yo sobre escribo estos archivos en carpetas protegidas hacemos clic izquierdo sobre la carpeta windows abrimos otra subcarpeta en este caso vamos a buscar una carpeta que su subcarpeta que se llama system 32 es una carpeta bastante importante pero vamos a modificar un solo archivo de ahí ahora buscamos en system 32 otra carpeta que se llama driver que están los controladores de nuestro equipo pero en driver no vamos a tocar sino una carpeta que llama etc tranquilos no van a tener ningún daño en el computador y aquí llegamos a host en primera advertencia pues vamos a sacar una copia de ese host acá mismo podemos decir copiar y pegar y lo llamamos host 1 o host 2 y lo dejamos como backup por si acaso algo nos sale mal pero yo espero que no abro esa carpeta host y nos va a aparecer un archivo editable aquí le damos clic izquierdo para abrir la carpeta host nos va a aparecer un archivo editable que normalmente se edita en blogs de notas y es aquí donde están todas las programaciones que hacen las personas para que nuestro computador trabaje es decir donde se editan los programas en este caso yo no tengo muchos muchas notas acá todo lo que está con este símbolo numeral son simplemente textos que no son órdenes simplemente son textos para que las personas sepan que que fueron los cambios que hicieron los programadores y nosotros a partir de este último renglón vamos a añadir los textos de todas las páginas que queremos bloquear aquí está la otra parte donde fallan los que suben los vídeos y es que no nos dicen cómo yo copio estos textos o cuáles son las páginas que yo deseo bloquear nos explican por ahí una o dos páginas y yo les quiero compartir esta página que está en internet hablen su explorador y digitan esta dirección en la barra del explorador host file punto mine punto n u barra inclinada host nos va a salir un un archivo editable también en blog de notas y para no alargar mucho la explicación vamos a darle un clic derecho sobre el texto y no para activar la ventana guardar como y lo vamos a copiar en este caso en el escritorio aquí me quedó en la parte de abajo del escritorio yo le puse otro nombre para poderlo editar sin problema y que no tenga problemas con él el host real este es el el host que tenemos todavía abierto entonces como yo copio y pego ese ese grande archivo por ahora solamente copiamos el archivo pero para respetar lo que ya tenía el mío voy a copiar solamente las partes en las partes nuevas como copio yo esto muy sencillo me paro en la parte inicial del archivo en el primer renglón o segundo renglón con mi teclado voy a mantener siempre el shift la tecla shift hundida presionada y voy a hundir la parte en la tecla avance de página que la vemos aquí a la izquierda cuantas veces sea necesaria sin soltar la tecla shift hasta que lleguemos al fondo del archivo al final del archivo aquí aquí ya copié el archivo esto no lo intentan hacer con el mouse es muy dispendioso porque son muchas las páginas que están bloqueadas aquí las páginas para bloquearla siempre colocamos 127.0.0.1 todo dice lo mismo eso significa un archivo de bloqueo dejamos un espacio y estas páginas son todas las páginas agresivas con la publicidad y omitimos la triple w es así como se editan estas páginas y sobre el texto ya señalado de azul le damos clic derecho para activar el copiar y vamos a llevar todo ese texto que está ahí resaltado en azul lo vamos a llevar de la izquierda a la derecha con un pegado normal vamos a copiar y lo vamos a pegar en en la carpeta original de host bueno que lo más probable si le damos un guardar común y corriente es que esta carpeta nos va a decir que no tenemos permisos por no ser administradores entonces por ahora no le vamos a guardar como dice ahí si no le vamos a dar un guardar como y nos la vamos a llevar para el escritorio en este caso si la dejamos con el nombre host terminado en ese aquí quedó en la parte alta de mi escritorio está la carpeta vieja la nueva entonces sobre esta carpeta nueva es la que vamos a reemplazar por la anterior la que teníamos sin tanta digamos bloqueo publicidad le damos en un clic derecho para activar la ventana de copiado le decimos un copiar normal y le vamos a dar un pegado sobre la carpeta del host si se nos cerró les recuerdo rápidamente la ruta c disco c empezamos a dar clic vamos a buscar la carpeta windows a la carpeta windows después de windows vamos a buscar la carpeta system32 ahí está ya señalada después de la carpeta system32 abrimos la subcarpeta driver y en driver finalmente encontramos la carpeta etc ahí está el host aquí vamos a sobreponer el archivo nuevo sobre el viejo ojalá que hayan guardado un backup del archivo viejo por si algo malo sucede y le vamos a decir simplemente un copiar él nos va a preguntar que si lo reemplazamos le decimos que si en un pegar y puede que nos salga otra alerta de de que no somos administradores le decimos continuar para confirmarle que si lo queremos reemplazar y quedó listo en este momento apagamos el equipo lo vemos y lo prendemos no va a pasar nada el equipo va a trabajar normalmente y les quiero dejar el segundo ejemplo de una página común y corriente que llama git mania en este caso hay tres publicidades incluso se sobreponen sobre la página y después de correr este programa va a quedar la página así mucho más visible no hay ya tanta publicidad y como les digo funciona para un 70-80% la publicidad porque tampoco se trata de quitarla toda si tienen alguna pregunta me escriben al correo aquí abajo está de pronto te van a tener que ir el video unas dos o tres veces para hacer pero hacer este cambio pero les deseo mucha suerte de pronto te va a tener que ir al across